no sé si os pasa a vosotros pero a veces cuando leemos el evangelio sólo nos quedamos con los grandes eventos de hecho el evangelio de hoy nos habla de la multiplicación de los panes y los peces pero el evangelista nos muestra un detalle previamente dice así al desembarcar vio jesús una multitud se compadeció de ella y curó muchos enfermos y no simplemente multiplica esos panes y peces sino que se compadece previamente y cura a muchos enfermos jesús se compadece porque ve es un verbo que precede al compadecerse el ver el observar estar atento cuando uno no se compadece los demás posiblemente es porque está lleno de sí mismo y no es capaz de ver a los demás estoy pendiente de si voy a tener trabajo o no en septiembre si voy a tener el cobit o no si por fin podré hacer o no esas vacaciones deseadas con mi familia y cuando no somos capaces de compadecernos es porque estamos llenos de nosotros mismos el que se compadece es esa persona que cuando ve un sin techo que está esperando en la salida del supermercado para que piden la comida caducada y llevársela y comérsela es el que reza por ellos es el que va a caritas y se ofrece ofrece su tiempo su dinero para ayudar es el que en vez de criticar sabe comprender a esa persona que ha hecho una afirmación tajante eso es compadecerse quizá podemos pedirle a jesús hoy con esa frase de san jose maría lo siguiente que vea con tus ojos cristo mío jesús de mi alma y le podemos pedir a jesús que sepamos ver con sus ojos que sepamos compadecernos como él hizo que sepamos ver como él vio y dar el amor que él dio y